Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre